¿Qué tal amigos? Bueno, la última hora sobre fiesta y es que por lo visto Aurelio Manzano y Saúl Ortiz abordaron en una mesa en un restaurante a Isabel Pantoja. Estaba con Gloria Trevi, Armando su marido y la tonavillera con su hermano Agustín Pantoja. Y la cuestión de todo esto, que ya lo ampliaré si es necesario, que tampoco, no sé si va a ser muy interesante o no lo que van a contar, lo ha contado un poco por encima, que ha sido generosa, que ha hablado incluso de Isapi y tal y cual. ¿Vale? Como se han ido a los anuncios, pues mientras aprovecho para deciros algo que me ha llamado poderosamente la atención y es que en este caso Aurelio Manzano, sin mencionar a Ana María Aldón, le ha dado una pollita, un zazca terrible. Y es que por lo visto el periodista ha dicho, después de haber más o menos comentado un poco por encima, sin entrar en detalle, pero comentado por encima lo que habían conseguido, ¿no? Hablar veintitantos minutos con Isabel Pantoja, estando ella cenando con unos amigos, interrumpirla y conseguir declaraciones que incluso las van a dar en fiesta en breves instantes, lo que sí me ha llamado, como decía poderosamente la atención, es como le ha lanzado esa pollita a Ana María Aldón diciendo, a ver, Inma García, yo es que por mi programa hago lo que sea necesario, como evidentemente haciendo clara alusión a lo que no hizo Ana María Aldón con el tema del divorcio y que prefirió hacer negocio por otro lado, pese a que ella trabaja en fiesta, habla de su vida cuando le interesa y deja las cosas caer, pero luego las vende en otro sitio y las comenta en su programa, es decir, para cobrar por hasta dos o tres vías distintas, ¿no? En esta ocasión hay que reconocer, ¿no? Que Aurelio Manzano y Saul Ortiz nos quedan mejor, que es peor, nos parecen mejores, peores periodistas, pero que, oye, se han traído una gran exclusiva y la han aportado para fiestas, que ese es su programa, ¿no? Que es lo que decía él. Pues, es más, yo es que si tengo algo que contaros, ¿dónde lo voy a dar? Aquí en mi programa, no lo voy a dar en otro sitio, ¿no? Haciendo clara alusión, como decía, a lo que no ha hecho Ana María Aldón, ¿no? Que fue vender el divorcio en una exclusiva cuando ya lo sabían, ya ella la había vendido a Paloma García Pelayo, vendida la exclusiva, hice así a la tonta, cuando sabía perfectamente que tres días más tarde iba a estar en portada en una revista, además, tan prestigiosa como el Ola. Bueno, amigos, me gustaría que dejase vuestro comentario, que os ha parecido este zaska, esta puya, que le ha lanzado Aurelio Manzano a Ana María Aldón. Eso sí, Ana María Aldón en ese momento no estaba allí, es que tengo que aclararlo, ¿vale? Por si no se ha entendido, que se la ha mandado, pero que en ese momento no estaba allí. No sé si entrará más tarde, había sillas vacías de los colaboradores, no sé si era porque Aurelio Manzano y Saúl Ortiz tenían que entrar más tarde, si es que Ana María Aldón va a ir hoy o no va a ir, bueno, lo iré viendo a lo largo de la tarde. Y nada, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!